Tienes que saber, Jorge Enchecan, sensación de TikTok conocido por publicar videos de baile, tendencias y moda. Su cuenta ha obtenido más de 6 millones de seguidores y más de 150 millones de me gusta. A menudo publica fotos de modelaje en su cuenta de Instagram, donde ha obtenido más de 600 mil seguidores. Hizo su primera publicación en esa cuenta en noviembre del 2016. Ha publicado TikToks con su hermana Lina. Es amigo de otros influencers en las redes sociales como Mara Cifuentes y Dani Raib. Su primer TikTok fue una publicación de marzo del 2020, donde bailó Seizo de Doha Cap, obteniendo más de 300 mil reproducciones. Cumpleaños, septiembre 18, 1997. Lugar de nacimiento, Venezuela. Signo astrológico Virgo. Es un entusiasta del fitness y la moda. Su idea de TikTok es Jorge Chacon. No olvides seguirnos.